Pues mañana va a estar aquí el secretario de Gobernación, va a explicar en qué consiste la iniciativa de reforma que estamos presentando, dando como hecho de que el Bloque Conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al INE, no quieren que se reduzca el número de legisladores, no quieren que a los consejeros los elija el pueblo. Pero es realmente una tomadura de pelo, colectiva, porque va a pasar el tiempo y se van a ir dando cuenta. Los que pusieron su cartel, el INE no se toca. Es como ahora que hicieron la marcha, hicieron algunas entrevistas y les preguntaban, ¿usted no quiere que se toque el INE? No. ¿Usted sabe? ¿Usted quiere que el pueblo sea el que elija a los consejeros? No tendrás ese. Porque es un señor bien intencionado. A él me refiero cuando hablo de una tomadura de pelo, yo tengo la obligación de decirles, no se dejen engañar. O sea, muchos, si se enteraran de qué se trata, la mayoría votaría, porque se reformen. Porque ni modo que no quieran que cuesten menos las elecciones y que quieran que México siga siendo el país que más gasta en organizar elecciones. ¿Saben? Que la propuesta es que la gente, los ciudadanos, porque es un órgano independiente de ciudadanos, sean los que elijan a los consejeros, a los magistrados del Tribunal Electoral. No lo saben. ¿Qué es lo que saben? De que el padrón electoral lo va a manejar el gobierno. Lo cual es una gran mentira. ¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza? Pues que yo voy a nombrar a los consejeros. ¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza, seguramente? Que estoy haciendo esto porque me voy a reelegir. Y va a venir mañana el secretario de Gobernación a dar a conocer en qué consiste nuestra reforma. Está muy acotada porque no podemos violar la Constitución. Porque como no hubo reforma constitucional, no va a haber. Pues son muy pocos los márgenes. Pero se requiere. Esto ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arrear banderas. Ya vendrán otros tiempos. Cuando se tenga mayoría. A ver.